Un gusto saludarles amigos en este lunes 27 de noviembre que la iglesia recuerda esta vocación mariana de Virgen de la Medalla Milagrosa. El texto de San Lucas de hoy dice así, en aquel tiempo levantando los ojos Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda que ha dado más que todos, porque estos dan a Dios lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Vemos como la visión de Dios es muy distante a nuestra visión. Lo que Dios valora no es lo que nosotros valoramos. Al ver esta escena imaginémosla, que en nuestra imaginación veamos aquellos hombres echando grandes cantidades de dinero y aquella mujer apenas dos moneditas. Vale más, obviamente, toda esa cantidad de dinero. Pero lo que pasa es que estos hombres tienen mucho más que eso. Ellos están dando cosas que sobran porque son ricos adinerados. Pero esta mujer está dando apenas estas moneditas. Y en su pobreza eso es todo lo que tiene. He aquí la intención. Yo doy, pero lo que me sobra. En cambio, aquella mujer da lo que necesita para vivir. Por eso aquí se valora el corazón. Porque el corazón generoso da incluso aquello que necesita. El corazón mezquino solo da sobras y si no le sobra, no da. Por eso aquí se valora a esta mujer capaz de desprenderse de lo que necesita para darlo a Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es de Dios. Si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así que ya vivamos o ya muramos del Señor somos. Dice también un famoso texto del Nuevo Testamento. Así que cada uno de nosotros debe siempre de tener esa actitud y disponibilidad de dar lo mejor de sí mismo a Dios. Porque Dios dio lo mejor de sí cuando nos dio a su Hijo Jesucristo. Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad ¡Gracias!